Por fin he podido hacerme de una Rogalai X y en el vídeo de hoy te voy a mostrar un unboxing de qué es lo que incluye. Y es posible que ya hayas visto varios unboxings de ellos, pero a mí me hace mucha ilusión poder mostraroslo directamente. Además voy a hacer una comparativa rápida entre el primer hardware, el de la Rogalai y la Rogalai X, y vamos a ver algunos accesorios si son compatibles o no. Y finalmente también os voy a mostrar la mod case para la Rogalai X, directamente compatible con este dispositivo. Así que espero que os guste este vídeo porque a partir de ahora vais a ver también contenido para la Rogalai X en el canal. Os tengo que decir que la primera parte del vídeo no se escucha muy bien porque tuvo un fallo con el micro, pero después la cosa mejora. Así que vamos allá. Pues vamos a empezar con el unboxing de la Rogalai X, que no sabéis las ganas que tengo de abrirlo, y también de la mod case de JSOX para la Rogalai X, que si habéis estado siguiendo mi canal desde hace un tiempo, es una funda genial que también la tenemos para la Steam Deck y que es modular y nos permite conectar cositas. En este caso no es tan polivalente como la de la Deck, pero bueno, por lo menos tendríamos nuestra Rogalai bien protegida. Pero vamos a empezar de por sí con el PC. Y como yo no soy tan elegante como otros canales que hacen unboxings, pues aquí tengo mi cuchillo súper grande de cocina. Vamos a hacer un pequeño cortecito para quitar el plastiquito. Y ahora sí que sí, ya podemos arrancarlo. Y despegamos los sellos de garantía de sellado. Y ahora, tan-ta-ta-chan, a ver... ¡Wow! Aquí tenemos la Rogalai X. Y es que siempre que abrimos un dispositivo de esta forma es imposible evitar sorprenderse. Pues vamos a quitar las instrucciones. Y aquí tenemos al bichote, al portento. Vamos a sacarla de la caja, ahora nos centramos en ella. Y dentro del paquete vamos a ver qué es lo que trae. Por un lado, aquí tenemos el cargador. Fijaos, aquí está. Y este cargador es un estándar de 65 vatios. Bueno, estándar, estándar no, pero ya estándar en los dispositivos de la Rogalai. Y en esta parte, pues lo único que contienen son instrucciones, garantías y demás. Pero bueno, a estas alturas de la película ya sabemos cómo funciona todo. Pues vamos a coger la Alai X. Vamos a quitarle el plastiquito. Que este, ya sabéis, es el momento de placer adulto. Así que venga, fuera plastiquito. Y ¡Wow! Fijaos qué bonita se ve. Sin duda este color negro es súper elegante y hace que se sienta totalmente diferente a la versión anterior. Como hemos visto en vídeos anteriores, han cambiado un poco la disposición de los botones y los joysticks. Y ahora en teoría son más fáciles de alcanzar con el pulgar. También los botones traseros de macro se pulsan muy bien. Y esa es la forma que tiene por detrás. Y es que si nos fijamos, por ejemplo, en la Rogalai original. Cuando ponemos los dedos sobre los joysticks. Intentamos mover el pulgar, pues no tiene el mismo recorrido. No llegamos al mismo sitio. Y la verdad es que se agradece mucho que hayan hecho este cambio. En cuanto a diferencias principales con este modelo, pues lo que habíamos comentado. El puerto de XG Mobile ha desaparecido completamente, como podemos comprobar. Y es que ahora lo que tenemos aquí arriba son dos puertos USB-C. Tenemos también la refrigeración y el acceso a la tarjeta SD. Contamos con la entrada de audio jack. Y también tenemos aquí el sensor de huella y el botón de power. Y así es como se ve la una sobre la otra. La verdad es que tampoco se siente tanto el grosor que tiene debido al incremento de la batería. Pero antes de compararlas, le voy a quitar las empuñaduras de silicona. Y es que fijaos la diferencia de grosor. Cuando las tienes en la mano, no lo aprecias tanto por la forma que tienen las empuñaduras. Ya que cuando agarramos la Rogalai, este espacio hueco que hay aquí vacío no se nota tanto porque sigue haciendo este valle. Por lo tanto, en las manos se siente muy parecido. Y en cuanto a peso, tengo que decir que aunque la Rogalai expese un poquito más, sobre las manos tampoco noto tanta diferencia, ¿eh? Y es que en realidad ambas me pesan prácticamente lo mismo. O al menos esa es la sensación que tengo yo ahora mismo. Sí que es cierto que cuando estás un ratito así, manteniéndolas a pulso, pues esta te puede cansar un poquito más. Pero también yo creo que es un poco la sugestión de que sabes que esta pesa más. Pero la sensación inicial que me da es que ambas son prácticamente iguales. También otra diferencia que tenemos es que la forma del cuerpo no es exactamente igual en la Rogalai y en la Rogalai X. Como podéis ver, aquí está un poquito más suavizado. ¿Y esto por qué es importante? Porque básicamente los accesorios que teníamos para la Rogalai puede que no sean compatibles con la Rogalai X. Por ejemplo, aquí tengo este grip de silicona que para mí es uno de mis accesorios favoritos de la Rogalai. Si yo intentase ponerla aquí en la Rogalai X, como podéis ver, no sería compatible. No solamente por la forma, sino porque los joysticks y la cruceta no están en el mismo sitio. Así que los accesorios frontales, ya sean pegatinas y demás, no funcionan. Y en cuanto a la parte trasera y la carcasa, tampoco podríamos cambiarla. Ya sabéis que fabricantes han sacado diferentes carcasas para la Rogalai, como por ejemplo JSOX con la transparente. Pero no sería compatible porque como veis, la forma de la carcasa trasera es diferente y además es más profunda. Por lo tanto, si queréis accesorios para la Rogalai, tienen que ser accesorios nuevos. Así que bueno, esto es lo que incluye este unboxing de la Rogalai X. A partir de ahora, preparaos también para ver contenido para ella. Y por supuestísimo, traeremos un de cero experto para ver cómo sacarle todo el jugo. Ahora tengo que cacharrear un poquito para ver todo lo que ofrece y así traeros lo mejor. Pero antes de acabar el vídeo, vamos a abrir esta modcase que sí que es compatible con la Rogalai X. Como siempre os voy a dejar el enlace en la descripción y si utilizáis mi código JOANDE, como suena el nombre de mi canal, en el proceso de compra, os llevaréis un descuento al final. Pues vamos a ver qué tenemos aquí. Sacamos la carcasa, no hay nada más. Y aquí la tenemos. Fijaos, las modcases de JSOX se caracterizan porque tienen dos partes. La parte frontal, para proteger la pantalla cuando no estamos utilizando la Rogalai, que por ejemplo la tenemos igual para la Steam Deck, como podéis ver. Y dentro nos incluye unas instrucciones y advertencias indicándonos que veamos el vídeo antes para saber cómo se pone. Pues nosotros vamos a ponerla. Como veis, ya nos vienen accesorios. Esta correa, por ejemplo, se acopla detrás de la modcase para que podamos poner una powerbank detrás. La powerbank iría abrazada de esta forma. Así, cuando tengamos la Rogalai sujeta, por detrás estaría la powerbank anclada. Y también nos trae el artículo imprescindible, que es la patita, para que la Rogalai X se quede de pie. Esto, como veis, se abre y se queda puesta por detrás. Pues vamos a quitar esto de aquí. Y así es como sería. Y por detrás luce de esta forma. Pues venga, vamos a ponerla. Y estas etiquetas de aquí tienen una razón de ser. Y es que primero tenemos que meter la Rogalai por las empuñaduras. Hacemos que encaje por una, por la otra. Deslizamos un poquito hacia abajo. Y una vez que la tenemos de esta forma, pues tiramos de la etiqueta, como veis, para poder meter esta parte del cuerpo. Pues tiramos hacia arriba y empujamos. Y ya cuando esté dentro, simplemente encajamos. Así ya tenemos una parte puesta. Vamos a por la siguiente. Y listo. De esta forma tendríamos puesta ya nuestra modcase en la Rogalai. Y fijaos qué chula. Queda bien apretada, bien segura. Y ahora si se cae por uno de los lados, no pasa nada porque está protegida. Pues ahora ya simplemente con mucho cuidado de no rayar la funda, cortamos las etiquetas. Y listo, ya la tendríamos. Como podéis ver, la modcase también tiene orificios para los botones de macro y también sobre los agujeros de ventilación. Pues ahora ya simplemente nos queda poner la patita, que es muy sencillo. Simplemente deslizamos aquí hasta que esté en el centro. La abrimos a la altura que queramos. Y ya veis como nuestra Rogalai se queda directamente de pie. Que vamos, básicamente la patita tendría que venir en cualquier dispositivo. Finalmente con la parte delantera lo podemos encajar directamente para que la pantalla no sufra ningún tipo de daño. Esto se queda así y tenemos la Rogalai totalmente protegida. Eso sí, importante que os aseguréis de no tener la Rogalai encendida porque tapa los agujeros de ventilación. Pues esta es la modcase de G-Shox. Como os he dicho antes, podéis conectar aquí la abrazadera para poder tener una powerbank. O enganchar directamente lo que queráis, un disco sólido, lo que queráis, memoria externa. Y la versión básica la podéis encontrar por unos 30 euros en la página. Con descuento si usáis mi código Juandi. Así que listo, este ha sido el unboxing de la Rogalai X y de la modcase. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en futuros vídeos con muchísimo más. Por mi parte me despido y me voy a cacharrear con ella ya mismo. Que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche. Que disfrutéis de vuestra Rogalai X y de todo lo que tengáis entre las manos. Un besito a todos. Chao, 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 chao. Chao, chao.